Hola, muy buenas a todos, somos Brothers in Arms, muy buenas hermanos de armas y vamos a disponernos a jugar a Happy Wheels en otro capítulo de, aunque no es una saga, pero de esta trepidante aventura, de hoy, comencemos, ¿cuál de todos?, ¿cuál de todos?, en orden, vale, si yo son, no, se llevan a tu hijo, se llevan a tu hijo, has matado a tu hijo, y también al gorro, le has cortado el pelo que le falta al calvo, no, tío, en serio, estás teniendo demasiada foto, o sea, te estás pasando más a tu hijo, mi hijo está aquí, oh, la pata, ¿qué, qué haces, qué haces, qué haces, pero baja, aquí, no a perder más, tío, tío, estás cortado por la mitad, ¡Oh, tío! ¡Vamos! ¡Pumba! ¡Ah, ya está, vete ahí! ¡Yupi! ¡Joder! ¡Qué fácil, tío! A ver, eh... ¡No, el siguiente, tío! A ver... ¡Pero de Dark, por... ¡Skip, lo hago! A ver... ¡Oh, Dios! ¡Saltó! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto? ¡Flipa, veis! ¡Flipa! ¡Este siguiente, tío! ¡Vamos a hacerlos todos, sí! ¡Vamos a hacerlos todos! ¡Sí, de rápido, tío! ¡Lo hacemos! ¡Oh, minas, tío! ¡Cuidao! 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 ¡Ralájate! ¡Ralájate! ¡Uh, tu cuello! ¡Tu cuello! ¡Tu cuello! ¡Uf! ¡Tu brazo! ¡Raviente, hermano! ¡Champ! ¡Es roto! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Vaya! ¡Vamos a hacerlos! ¡Lo estamos pasando todos al siguiente, eh... ¡El super-17 que se va a tener! ¡Ah, ya! ¡Vamos a hacerlos! ¡Corre! Son muchos más los tesoros De los que se podrán destruir Y bajo el sol protector Con su luz y calor Aprender todos a convivir En un ciclo sin fin ¡Te lo envuelve todo! ¡Venga! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, tío! ¡No, tío, las piernas! ¡Uf! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No, tío! ¡Si llegas! ¡Si llegas! ¡Soy un torso! ¡Soy un muñón! ¡Nadie me quiere! ¡Soy un muñón! ¡Corre, sigue bajando! ¡Sigue! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Tío, no! O sea... ¡Lánzate, lánzate! ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Oh, has perdido el casco! ¡El casco se fue! ¡Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Con el casco por delante ¡Eso es! ¡Venga, va! ¡Más, más, más! ¡Tor faster! ¡Tor faster! ¡Ball! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Ey! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Cuidado, te estás acercando! ¡Uf! ¡Te estás acercando demasiado! ¡DEMASIAAA! ¡Te hiciste caquita con sangre! ¡Uf! ¡Cuidado, eh! ¡Te has arriesgado demasiado! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Vamos todo faster! ¡Nos vamos! ¡Tío, si nos pasamos pocos, somos unos pros! ¡Pero! ¡Me dices que... ¡Pero a poco challenge! ¡Y no te ponen a poco así de primeras! ¡Ya! Es como, o sea, vamos a pasárnoslo con Santa Claus, ¿no? O sea, es como... ¡Sí, sí, eso! ¡Venga, va! Todos los estos de Happy Wheels nos tenemos que pasar todos, ¿vale? ¡Vale! ¿Y en el tiempo de lo que dure el vídeo? ¡Sí, si no, pues... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Se intentará! Tenemos un tiempo estimado de 10 minutos, ¿vale? Más o menos 10 minutos, 12, así ¡Wow, tío! ¡Uf! ¡Casi! A ver, desde ahí... ¡Oh! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Wow! ¡Qué pros! ¡Tío! ¿Qué es eso? ¡Uf! 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 ¡Vale, bien! ¡Oh! ¡Tío, tío, tío! ¡En serio! ¡En serio! ¡No me lo creo! ¡Hacemos así! ¡Vale, este es imposible! ¡A no ser! ¡A no ser! ¡Que sea una traleada! ¡Hala! ¡Pelotas azules! ¡Ay, me sé! ¡Cagadas de pitufos! ¡Cagadas de pitufos! ¡Los pitufos se nos cagan encima! ¡No, los pitufos! ¡No, tío, no! ¡En serio, en serio! ¡En serio! ¡No, tío, mi caca! ¡Ah! ¡Llevas, llevas, llevas! ¡Me queda uno! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Ya tengo que llegar! ¡Sí, ya! ¡Vale, bien! ¡Venga, va! ¡Siguiente! ¡Vamos bastante... bueno! ¡No, no, vamos! ¡Vale, aquí! ¡Ah, el mismo! ¡Saltarín! ¡Yo le llamo Saltarín! ¡Ve haciendo el gusano, tío! ¡Ahí, ahí! ¡El gusano! ¡Abre! ¡Tío, abre! ¡Tarda, tarda, tío! ¡Hala, vale! ¡Vale, vale! ¡Ahora! ¡El gusano, tío! ¡El gusano! ¡El gusano, el gusano! ¿Por qué, tío? Porque lo dice... ¡Aaaaaaah! ¡Hala, hala! ¡Hala, pelotas! ¡Pelotas de fútbol! ¡Pelotas de fútbol! ¡Tanto! ¡Uy! ¡Hala, ahí te llevas! ¡Has robado pelotas! ¡Has robado pelotas! ¡Tu cabeza, tu cabeza, tío! ¿Tu cabeza? No sé. Se ha cambiado por una pelota. ¡Eres el hombre sin cabeza, tío! ¡Eres el hombre sin cabeza! ¡Ana, a! ¡Apareció! ¡Dijo! ¡Oh, no sé! ¡What the fuck! ¡Eso es el hombre sin cabeza! ¡Está aquí! ¡Venga, va! ¡Fasters, fasters! ¡Uy, tío! ¡Doscientos de en cuenta! ¡Uff! ¡Oh, trescientos! ¡Sí! ¡Venga, vamos, tío! ¡Te quedan dos! ¡Te quedan dos altitos! ¡Uy, dos altitos! ¡Sí, seiscientos cincuenta! El último, tío, el último, y ya... Eres un... ¡Oh, casi! A ver, ahí. Eres un pro-player. ¡Oh, pro-player! ¡Más! ¡Más, más, más! ¡Tú déjame! ¡Casa! ¡Sigamos! ¡Más! ¡Muchas! ¿Eh? ¡Hala! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¡Oh! Tengo que parar en la caja roja. De la área. Vamos a entrar en el área. ¡Oh! ¡Para! ¡Lucha contra el loco! ¡Toma! ¡Lucha contra el tío de la katana! ¡No, Lucho! ¡Pasa de él! ¡Oh, la vieja pirata! ¡Es una vieja pirata, mi gordo! ¡Sí, ya me lo pasé! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Hijiste un looping, tío! ¡Venga, siguiente a ver! ¡Sí, sí! ¡Imposible! Tío, es que... Si nos los queremos pasar todos, no nos va a dar tiempo, porque... ¡Matrix, venga, este! ¡Uah! ¡Uah! ¡Caca! ¡Uah! ¡Caí con una pata de karateka! ¡Y un cuchillo ahí volando! Vale, ¿qué pasa? Vale, siguiente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada, nada, me preocupa. Venga, vamos. Vamos, tío. ¡Uah! ¿Qué... qué hacer? ¡No! Es como el... Es como el... ¿Cómo se llama este juego? El... El Flappy Bird. ¡Eres... ¡Eres un Flappy Santarín! ¡Flappy Santarín! Tío, menos mal que lo has parado, porque si no... ¡Ay! Te das una buena, a ver... Ya, tío, salta ya. Salta ya. ¡Uf! ¡Tío, qué miedo! Es que aquí, tío, como... Como fallas una sola... Ya... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se ha visto sangre! Tío, última oportunidad ya, eh. Última oportunidad, tío. No, tío. Venga, la última, la última. ¿Por qué te mueves, tío? Yo me pregunto, ¿por qué te mueves? ¿Por qué no se pasa que venga a ti? Porque quiero avanzar hacia adelante. Vale. ¡Salta! No, tío. Ya nada. Vale, fuera este. No lo conseguimos. Este es para un Flappy Bird. Tío, no para un tío con muelle. ¿Qué es eso? El mismo. Tío con... Santarín. ¡Uah! Sí, él es igual. Igual que en el anterior vídeo. Eso es imposible. Sí bastante, pero... Ya, en minigames Oh dios Tu face, madafata En tu face, madafata No, tío No, cuidado, cuidado Te voy a llevar a darle a fondo Es en tu face No, no, no No, tío, no Es que hay una ahí arriba que En tu face, madafata En tu face, madafata No, todo el culito En tu face, madafata 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 No sé cómo, pero algo así Qué más, qué más, qué más Tío, tienes que... Vale, tienes que darle al botón Cuidado, te quedas solamente dado soporte Tío, tío, es tu última oportunidad, ¿por qué lo has hecho tan rápido? Te dará al botón Sí Qué poro, tío Oh, oh, agárrate Agárrate, tío No, tío Es que da poco Venga, vamos a hacer el último ¿Cuál, cuál, tío? Robson Red Ya el último, porque ya se van a hacer los 10 minutos, ¿qué le vas? ¿Qué más da, tío? 12, 12 minutos, tío 12 minutos Uy, qué caca Uy, me la pegó Tienes que mantener más, tío Ahí Uf Relájate, tío, relájate 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 Relájate, churris Uf, tío, es que me da un miedo eso, tío Tío ¿Qué has hecho, tío? Da una vuelta, da una vuelta Tío, se te va a romper un brazo Se te han roto Qué caca, tío Tienes que pasarte esto Es como Es como un cuerpo humano raro ahí Estos son las... Si si quieres un cuerpo humano Tío, se te van a romper los... Los brazos, ¿eh? Como se te rompan como la otra vez, tío Te doy una torreta Me parece bien Uf, uf, uf Cuidado, cuidado, cuidado Relájate tus arterias Agárrate Oh, qué tira, qué tira, qué tira Qué tira Qué, 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 qué Hala No, tío, que no entras, que no entras Uy Casi Wow Súper mal Otro, otro, dime otra Dime cualquiera Eh... Este Draw... Ball... Me parece Hala, wow Bueno No, tío, flipao Tío, venga ya, vale, otro, venga A ver, este Ese es el flipao Eh, pues... Este No, no No Oh, este, este Uf Este mola Oh, entorga, polla Tío El niño, el niño Uf El niño Tío, ese, ese, el fondo es... Difícil a más no poder Entra la cocorada, tío Ya en mi que Ah, murió Era mi pera mía Hemos ganado, ¿no? No, tenemos que darle a... Sí, hemos ganado, no sé cómo No te preguntes Vale, eh... Este Minivan Cartes Tío, que nos va a dar tiempo Tío, que nos va a dar tiempo Uf, este mola Uf, este mola Este mola Uf, eres un viejo Y estás llevando a una piba Me la llevo a mi casa Sí, el viejo verde Buah, este ya el último Sí, vale Este es el perfecto para cerrar ya con el vídeo de Happy Wheels, tío Tío, mirad esas amortiguaciones por un montón Buah, la pedazo... Bajada que te vas a pegar ahora Qué mierda de bajada, tío Sí, esto es como ir por el campo Sí, solo que no hay errores Ya está, ¿no? No sabes aparcar en paralelo Bueno, pues... Pues este es el final del vídeo de Happy Wheels Este es el tercero ya, ¿no? Sí, el tercero Bueno, esperamos que os haya gustado Y... La próxima semana Eh... Subiremos Un... Un videojuego De una web Es parecida a Happy Wheels Pero la web se llama minijuegos.com Por si queréis ir entrando Espero que os guste Esperamos que os guste Y bueno... Suscribiros y darle a like Adiós